En este video verás una compilación de las tres reseñas que le dediqué a las películas en donde Deadpool y Wolverine salen juntos, incluyendo la animación Hulk vs Wolverine En el estreno de Deadpool and Wolverine decidí revisitar el primer filme que vi de este personaje y no, no es X-Men Origins Wolverine Hulk vs es una película animada del 2009 la cual está compuesta por dos mediometrajes En este video solamente voy a hablar de Hulk vs Wolverine ya que es competente con el maratón que quiero hacer dedicado a Deadpool y Wolverine Pero si te gusta este video lo suficiente y quieres que hable de Hulk vs Thor dale like o coméntalo en la sección de comentarios Dirigido por Frank Poore, mejor conocido por este filme Planet Hulk, la serie animada de Men in Black, X-Men Evolution, The Invisible Iron Man, The Strange Sorcerer Supreme y The Avengers Earth's Mightiest Heroes Tenemos este filme que nos pone en los zapatos o garras de Wolverine quien está cazando a Hulk Esta bestia que entró a Canadá y causó una destrucción en uno de los pueblos o eso es lo que él piensa en un primer momento La película abre con Wolverine despertándose, lo vemos que está herido y de momento llega Hulk y ahí empiezan los créditos Y lo primero que me sorprendió, además de la hermosa estética de los créditos de apertura, es que Kevin Feige es productor de esta película Sí, el mismo Kevin Feige que es la mente maestra de extract del MCU es productor de esta película Y se nota porque a pesar de que esto fue un filme directo a video, los escenarios, los fondos se ven hermosos, se ven pintados, se ven de calidad La animación y el diseño de los personajes es buenísimo, me encanta, menos Cybertooth Cybertooth no me gusta como se ve Pero fuera de Cybertooth creo que los demás son adecuados porque si bien Deadpool, que como les dije esta fue la primera vez que yo fui introducido a este personaje Que estrenó en los cómics en 1990 De hecho, Deadpool es mayor que yo por 7 días La primera aparición de Deadpool fue en diciembre 11 de 1990 y yo nací el 18 El diseño de Deadpool es uno bien caricaturesco, cartoonish, lo cual funciona porque Deadpool es un personaje que es bien caricaturesco y cartoonish Y una de las razones por las que Deadpool es tan memorable en esta película, además de por toda la basura que habla Y obviamente el Merc with a Mouth Es porque hay una escena post crédito en este filme y es Deadpool sobreviviendo y Hulk cayéndole encima Pero además de eso, la dirección de la animación de este filme me encantó, me sorprendió un montón ¿Por qué? Porque también es como una celebración de ambos personajes Obviamente sabemos que la primera aparición de Wolverine fue en los cómics de Hulk Y aquí hacen una referencia tanto con la pelea principal como en flashback Cuando vemos a Wolverine siendo parte de Weapon X con el traje gris También vemos a Deadpool con el traje gris Incluso vemos a Cybertruck como una variante de su costume Y de hecho, la escena de flashback de Weapon X me encanta Porque también utilizan este momento para homenajear los cómics en el diseño de los personajes Tanto con los vestidos como cuando vemos a Wolverine con el pelo bien grande Además, aunque tú no sepas mucho de cómics Esta película sigue funcionando, yo para el 2009 no sabía mucho de cómics Pero hoy en día que sé, aprecio mucho más las referencias Como cuando vemos los flashbacks a los diferentes Weapon X Y de momento la cámara panea para X-23 Pero me gustó mucho la composición de las tomas Se siente, en momentos se siente hasta anime-ish No está al nivel de las mejores escenas de acción que hemos visto en anime Especialmente si hablamos de anime moderno Pero volvemos Esto es una película directo a DVD De hecho, esta es la primera parte de esa película La segunda siendo Hulk vs Thor Que tiene una animación totalmente diferente Porque cada animación se hizo en base al personaje principal En esta viene siendo Wolverine Que es un personaje más oscuro, más brusco So, la animación es un poco más, ¿verdad? Más brusca Tiene como un en-between entre la animación de Batman The Animated Series Y quizás algo más anime Mientras que la de Thor es más colorida Y más muñequito Me gustó mucho volver a verla No pensaba que me iba a gustar tanto Pero no, en verdad, está bien buena Fuera de uno que otro momento de animación Como cuando Bruce y Logan están caminando por un pasillo ¿Verdad? Que se nota wanky Creo que esto es una animación bien realizada Porque este medio metraje A más de 15 años de su estreno Se sigue viendo en la madre Y es por eso que entre lo bueno, lo malo y lo ok Yo le voy a dar a Hulk vs Wolverine Una a menos El libreto está bien realizado Bien competente Algo que sabe lo que es Y que sobre todo entiende a los personajes Como que cada personaje tiene su propio tono Y todos combinan Sigo diciendo que lo peor que tiene esta película El diseño de Sabertooth Hubiera sido un mejor diseño Para mí esto hubiera sido Un 10 de 10 O una A+. Pero independientemente de eso Quería hablar de esta película Porque fue la primera película En donde conocí a Deadpool Después lo vi en X-Men de Eugene Wolverine Después lo vi en el videojuego del 2013 Y eventualmente obviamente salieron las películas Y el resto es historia Esta película no es buena Pero tengo que admitir que me entretuvo Dirigida por Gavin Hood Tenemos X-Men Origins Wolverine Película que estaba supuesta a comenzar Unos spin-off de X-Men En donde se iban a contar los orígenes de diferentes personajes La segunda se supone que fuera X-Men Origins Magneto Y también estaban planeando X-Men Origins Gambit Pero esta película fue tan desastrosa Que esos planes se cancelaron La película de Gambit nunca la llegamos a ver La película de Magneto se terminó Transformando en X-Men First Class En mi opinión una de las mejores películas de X-Men Mi gran problema con esta película Es que aquí hay 3 películas en una Aunque me entretiene Una película que es bastante fácil de ver Incluso hoy en día con todas sus fallas Con su CGI malo Esta película se liquidó antes de que estrenara Y mucha gente pensaba que la versión que estaban viendo Era sin CGI terminado Y no, ese era el CGI El CGI de las garras está horrible Con The Spool al final Horrible Esto sigue siendo una película entretenida Pero durante toda la trama Yo estoy pensando En la pérdida de potencial que tuvieron Aquí habían 3 películas La primera siendo Toda la relación de Thomas Slash Logan Slash Wolverine Con su hermano Durante las guerras Hasta que Striker Los llamara para el Weapon X Ahí había una película Y esos son los primeros 10 minutos del filme De ese opening de crédito Donde los vemos a ellos pasando por la guerra Esa hubiera sido la película perfecta Del origen de Wolverine Y si la planeabas bien Podrías hacer una trilogía de estos hermanos En donde la primera Fuera sobre las guerras Y Wolverine desapareciendo Y ese primer enfrentamiento Grande con Victor Su hermano Y entonces la segunda Podrías hacer Weapon X Con la misma trama de esta película Y entonces la tercera Podrías hacer ¿Verdad? Ya ese origen En donde pierde la memoria Y podrías hacer una trilogía Y podrías llevarlos a poner la segunda Y podrías O sea Habían tantas posibilidades Y es bien frustrante ver esa película En ese sentido Pero esta película También nos vio muchas cosas buenas Ay, Peanut Empezando por Ryan Reynolds Como Wade Wilson A.K.A. Death Pool Esta es la primera película Live action De Death Pool Y aunque no vemos La versión completa del personaje Hasta el final Ya que hay una escena post crédito Que nunca Llevó a ningún lugar De una manera u otra Gracias a esta película Eventualmente vimos a Death Pool Y hoy en día Vamos a tener a Death Pool A Wolverine Y todo comenzó Con este filme del 2009 El juego de X-Men Origins Wolverine En la madre Es otra de las cosas buenas Que salió de esta película Que a pesar que En teoría Un desastre Tuvo las suficientes cosas buenas Para evolucionar Y hoy en día Darnos algo más grande Y además En Death Pool 2 Se la vacilan La palabra correcta Para describir esta película Ni siquiera es mala Es frustrante Porque los bits Están La escena del helicóptero Sin contar el sillón Ahí de las garras Está buena Se les resta Porque no es R Una película de Wolverine Siempre debería ser R De hecho La película de Hulk vs Wolverine Está más hardcore Que esta película Cuando vemos que le ponen El adamantio En los flashbacks de X-Men Lo vemos lleno de sangre En esta película No, esta es una versión puritana De lo que debió ser el filme Y ese es el gran problema Están tratando de hacer Una película con Ibuqui Lo cual es una pena Porque esto salió en el 2009 En el 2008 Salió The Dark Knight Y en el 2009 Salió Watchmen Y es como que Perdieron la oportunidad De hacer algo genial Es bien frustrante Cuando uno ve Una visión Y sabe Que la misma Pudo ser mejor Si no hubiera tratado De abarcar tanto En tan poco tiempo Como les dije Fácilmente Estos pudieron haber sido Tres películas Hay cosas tan estúpidas Como que Ah Sale el personaje de Cíclope Scott Pero Siempre sale con los ojos tapados Para que Él no Para justificar Porque no conoce A Wolverine En las películas de X-Men La parte de Gambito Como explico Se siente Tan obvio Que te están tratando De meter a este personaje Para que él tenga Su propia película de origen Y la edición De esta escena No sé qué pasó Aquí está Aquí está mala Wolverine lo noquea Pelea con Víctor Y después sale Gambito Corriendo desde el techo Ok Hablemos de De la parte de Despour Tenemos esta encarnación De Despour Que Fuera de la Espada En los brazos Que no hace sentido ¿Verdad? Como Esa espada tan larga Están en unos brazos Que ¿Verdad? Reflexionan Yo creo que es una versión Bonafide De lo que uno veía En esa época Es un producto De su tiempo En donde Intentaban hacer Una versión Realista Del personaje Hay una de las escenas Que siempre me choca Cuando lo están operando Y vemos los ojos abiertos Y me hace pensar en Child's Play 2 Pero Por lo menos En esta película Intenta justificar Los poderes que él tiene Porque obviamente Despour tiene un aparato Que le permite transportarse Eso Esta película Es básicamente Un experimento Que hacen con Wade Wilson Donde Le ponen Diferentes poderes De los mutantes Incluyendo Healing Factor Que sabemos Que tiene Healing Factor Transportación Que sabemos Que tiene Transportación Los ojos Láser De Cíclope Y le cierran la boca A mi no me molesta Esa decisión Porque en la escena Post crédito Vemos que la tiene abierta Las posibilidades Estaban ahí Ok Esta película Intenta Set up Tres películas Intenta set up Gambit Origins Intenta set up Deadpool Origins E intenta set up Una posible Secular de X-Men Pero no está mal dirigida No está mal actuada No El diseño Y valor de producción Está ahí El CGI Le resta mucho Al filme Tiene los bits De acción Necesarios Para que uno Se mantenga Viendo la película Y nunca se siente Aburrida Ni nada por el estilo Simplemente Que hay unas decisiones Que son bien atroces Y hay Esa pérdida De potencial Ese mal uso De elementos Pero Si esta película No era así Lo hubiéramos tenido The Wolverine Y eventualmente Logan Lo hubiéramos tenido Death Pool Y no hubiéramos tenido Death Pool A Wolverine Así que por eso Entre lo bueno Lo malo Y lo ok Yo le voy a dar A X-Men Origins Wolverine Una C Menos Ok vamos a ir al grano La película Me gustó Una película perfecta No Pero uno como audiencia También tiene la responsabilidad De saber Lo que va a haber Y si a esta altura A la tercera película De Desporto No sabes lo que va a haber Eso yo creo que es Problema tuyo Eso no significa Que no se le pueda Criticar Porque hay partes De la película Que son altamente Criticables La película Hay un par de escenas En donde lo que tira Un vómito de exposición Y los villanos Están bien Nada que ver Especialmente El villano Del TVA Una de las cosas Que me encantó Del filme Es que no ignora Los eventos De las pasadas Dos películas De Desporto Hace mención De ella Y obviamente Tampoco ignora El legado De Hugh Jackman Como Wolverine Especialmente En Logan La película Hace un hincapié Desde el principio En respetar Ese legado De esa versión Del personaje Una vez la película Deja claro eso Procede A burlarse Del mismo Y no tan solamente Del personaje Sino De los actores Y sus vidas Personales Y ya la ya la Esta es una película Que no ignora Absolutamente nada Esta es una película Que está consciente De lo que es Saber la película Que es Y la cosa que yo creo Que más me encantó Es toda esta referencia A los cómics Vemos imágenes Plasmadas Vemos portadas Vemos Paquines De los cómics En pantalla grande Vemos variaciones De los personajes Que siempre quisimos ver En la pantalla grande Y aunque quizás No veamos Ese arco de historia Desarrollarse Exactamente como en los cómics Esto es lo más cercano Que hemos tenido Y yo creo que Es el futuro De las películas De superhéroes Una vez que los universos Cinemáticos Dejen de ser Comercialmente viables Pero no voy a dar Spoilers en esta reseña Voy a dedicarle Un video aparte A todos los Cameos Y referencias De personajes Y de portadas De cómics Hay un montón Entre los diálogos Los visuales Yara 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 Y obviamente voy a estar Hablando de esto Con ángelos en el episodio Número 6 De NCU Is Dead Podcast En donde vamos a estar Discutiendo con spoiler La película Otra de las cosas Que me encantó Es como este filme Cierra Esta historia De 20th Century Fox No Fox Studios 20th Century Fox Específicamente Ya que es Un filme Que mira Hacia atrás Y reconoce La importancia De estas Otras películas Que son Olvidadas Vamos a ser honestos Muchas de ellas Fueron malas Pero sin esas películas Ninguna de esto Hubiera existido Es como Sin X-Men Origins Wolverine Deadpool and Wolverine Nunca hubiera existido Está llena de referencias Puedo tener más Ashley Esa fue una de las cosas Que me sorprendió Hay momentos En donde yo pensaba Que iban a decir Algo sobre X película Del NCU O X evento Del NCU Y no La película Se enfoca mucho En Verdad En las escenas En donde están Y si Siempre menciona El NCU Y siempre menciona A los personajes Y sus referencias A los cómics Y sus referencias A los actores Que los interpretan Pero es una película Bastante enfocada Que tiene un par de baches Entre medio Específicamente Cuando la están exponiendo Los villanos En particular Es como que Viene a que ver Pero la acción Está bien divertida Está bien sangrienta El CGI Funciona No es perfecto Específicamente En el último acto Para notar El CGI Medio rarito Pero Funciona Cumple su cometido Las actuaciones En la madre El momento En donde Ryan Reynolds Emota tanto Con su voz A través de la máscara Que uno Puede imaginarse Sus facciones Y esta yo creo Que es la primera vez En una película De después Porque esto pasa Es una película Que En donde Está actuando No está simplemente Siendo el tipo Gracioso Si eso está Y desde la primera Escena de apertura Que es hilarante Eso está Pero También hay emociones Y Hugh Jackman Justifica Volver A la franquicia Justifica El por qué Volver A interpretar A este personaje La pregunta Es Después de esta película ¿Volveremos a verlos En el MCU? O esta es Un one and done Vamos a ver a Hugh Jackman Como la versión De Wolverine Que siempre quisimos ver Y no solamente Lo digo por el traje Claramente el traje Importante Esta versión de Wolverine Es más que el traje Eso es todo Lo que tengo que decir Por el momento Otra de las cosas Que me encanta De esta película Es como Hay más que Habla de los personajes Habla de los actores Que lo interpretan Y tenemos estos paralelismos Entre la realidad Y la ficción Y me sorprendió eso El corazón Que tiene la película Y quizá No Deja caer Todo su peso En ello Porque sigue siendo Un filme De Deadpool Pero Está ahí Y eso me gustó Lamentablemente Por la villana Cassandra Nova Los cambios En esta película A mí me encantaron Creo que fueron Adecuados Creo que fueron Lo suficientes Pudo haber más Sí Pero Esto no es Multiverse of Madness Dicho eso Esta película Hizo un mejor trabajo Que Multiverse of Madness Y Lo estoy diciendo Desde ahora A mí me gustó más Esta película Que No Way Home De Spider-Man Creo que No Way Home En sus mejores momentos Es mejor que esta película Pero Esta película Es consistentemente Entretenida Y consistentemente buena Y la estructura De esta película Es mejor que la de No Way Home No Way Home Falla mucho En sus primeros dos actos Y la gente Siempre la va a amar Por los cameos De Andrew Garfield Y Tommy McGuire Y William Dafoe Y Alfred Molina ¿Verdad? Toda esa parte De nostalgia Siempre la gente La va a amar por eso Pero estructuralmente Una película deficiente Y narrativamente También lo es Esta película A pesar de que Quizás su narrativa Es un poco más simple Y más trillada Y también tenemos A Doug Bull Super adorable Y la música La música La música Los Needle Drop Están en la madre Ustedes saben El primer trailer Donde sale Prayer de Madonna Si tú piensas Que el trailer Estuvo bueno La escena donde sale La canción Cuando la vemos completa Estoy loco Por hablarte más De esta película Y poder hablar Con spoiler Pero deseo Que la veas Primero Y después Hablamos Mientras tanto Entre lo bueno Lo malo Y lo ok Yo le voy a dar A Deadpool And Wolverine Una B Y con eso Acabamos Pero te pregunto ¿Deberías reseñar Deadpool 1 y 2 Para hacer una compilación De la trilogía De Deadpool Déjamelo saber En la sección de comentarios Si llegaste hasta aquí Te doy muchas gracias Por hacerlo Si no te has suscrito A nuestro canal Suscríbete Para que veas Todas nuestras reseñas Y compilaciones De las reseñas De nuestras películas Y géneros favoritos Estoy pensando Hacer un montón más Vienen por ahí De diferentes géneros Vienen animadas Vienen de horror Vienen de superhéroes Pero Eso va a ser Si tú Quieres Mientras tanto Me despido Este fue Mike de CinePR Y será Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.